Estamos en una sociedad que lo divide todo en dos partes radicales, en dos extremos opuestos. Y esto no existe. Esto no es verdad. O tú eres rojo o eres falsa. O eres fascista o eres progre. Y yo os digo que no. A ver, claro ejemplo yo y millones de personas. Lo que pasa es que tendemos a la tendencia de pertenecer a un grupo y entonces nos autoconsideramos de izquierdas o de derechas cuando nadie es de izquierdas. Y nadie es de derechas porque, de hecho, toda la gente de izquierdas comparte un montón de cosas de las que promulga la derecha. Y gente de derechas comparte algunas cosas de izquierdas. Esto pasa al tema que vamos hoy, que vamos a abordar los antivacunas. Pues estaba leyendo yo por un foro de Facebook que la directora de un centro de día de, no sé si de Guipúzcoa, ha informado a los familiares y pacientes que en su centro de día no se va a administrar la vacuna. Cualquier persona entiende esta frase. Ha entendido lo que he dicho. Lo cual no quiere decir que lo que interpreta la gente, pero la gente es borrega. La gente no sabe leer y la gente no se entera. Que es como si tú tienes un bar y te dicen, tú eres el dueño del bar y dices, mira, en mi bar no voy a vender vino del Bierzo. Solo voy a servir riojas. Pues tú eres totalmente libre de servir riojas o servir Bierzo. Si alguien quiere un Bierzo, pues igual se va al bar de al lado. Pues aquí lo mismo. La directora ha mandado una circular y ha informado a los pacientes del centro de día y a los familiares que ya no se fía o que no tiene conocimientos de la vacuna y que en su centro no se va a administrar. Entonces, quien quiera administrarse la vacuna, pues va al centro al lado, al centro de salud o a donde le corresponda. Y ya está, punto pelota. Y esta señora está en su derecho de informar, ojalá hubiesen informado a todo el mundo que está en su derecho de optar o no. Y espero que no haya ninguna residencia de España en la que hayan dicho al paciente, mira, o te vacunas o te mandamos fuera del centro de la residencia. Espero que no lo hayan hecho. Y voy a entrar en el tema de antivacunas. Ahora, a todo el mundo, que todo el mundo, el 80% de las personas que hay en España, voy a pensar que el 80% de las personas son inteligentes y que solo hay un 20% de borregos. ¿Quiénes son para mí los borregos? Los que salen en televisión diciendo yo me he vacunado y estoy bien. Ponte la vacuna que funciona. O que no me ha hecho mal. Vamos a ver, quieto, parado. ¿Cómo vas a certificar? De hecho, es que leía yo, está en Facebook gente que certifica y que avala y que recomienda la vacuna de Pfizer. Yo creo que ni la gente de Pfizer, ni los propios empleados, ni trabajadores, ni directivos, pueden avalar. De hecho, creo que no avalan. Y que creo que tienes que firmar un consentimiento de que dices, bueno, sí, firmar tú diciendo que autorizas a que te vacunen y que si hay algún efecto secundario que la farmacéutica, pues, exenta de indemnizaciones y de... Vamos a ver, que una persona, como el 80% de la población española, tenga reparos a ponerse la vacuna, ojo, que tenga reparos no quiere... No significa o no quiere significar que no se la vaya a poner. Una cosa es tener reparos, todo el mundo lógico y coherente tiene reparos. Y los tontos y zopecos aborregados y que no piensan, se inyectarían, yo qué sé, lejía. ¿Alguien sabe lo que le inyecta el médico? Me pon... te tengo que poner un inyecto... Póngmela, ala. La gente aborregada no piensa. Y los que piensan, pues, dicen, oye, pues, esto lo han hecho en 3-4 meses. Pero no vamos a hablar de dudas de vacunas. El problema es que ya a la gente que tiene una duda o piensa, la llaman antivacunas y le intentan hundir la miseria. Entonces tienes que ser o vacuna o provacuna o eres malo, antisistema. No vamos a ver, la gente tiene derecho a pensar y tener sus dudas. Cuando no se deja la gente tener derecho a pensar y dudar, mal vamos. O sea, estamos obligando a alguien que haga algo en contra de su voluntad, porque nos han dicho que esto va a ser bueno. Vale. Que sí que la vacuna es voluntaria. Hasta ahí podemos llegar. Pero bueno, ya sale gente como Elisabeni y Julia Otero, que decían... Puse un vídeo aquí. Hicieron un debate el mes pasado, ya el año pasado, en Julia y la Onda, que había que obligar casi a la gente a vacunarse, pues para lograr la inmunidad de rebaño. Y que no sé dónde habían obligado, o sea, estamos hablando de que habían obligado por ley de un juzgado a los padres de no sé qué niños a vacunarlos de serampión. Vale. El serampión, se sabe que hay una vacuna y que te quita el serampión. El coronavirus, nadie, y cuando digo nadie, nadie. Nadie sabe. Ni médicos, ni científicos, ni expertos, ni virólogos, ni Pfizer, ni AstraZeneca, nadie sabe qué va a poder pasar con el coronavirus. No lo sabe nadie. Y os voy a hablar de la sexta noche de Barthe, ayer, que era 2 de enero, con las fechas y las fiestas. Bueno, este sábado, los propios expertos médicos, mira que estoy hablando de un canal progre, ¿no? O sea, que no son fachas, ni fascistas, ni antivacunas, ¿no? Bueno, decían, pues, que no se sabe lo que va a pasar a largo plazo, y hablamos de largo plazo, un año. De hecho, se duda de la eficacia de la vacuna que se está administrando. Y sí, porque han visto que en unos meses parece ser que impide que desarrolles o que cojas el coronavirus, pero no se sabe si va a funcionar 4 meses, porque creo que no se han hecho las pruebas de ensayos, no sé si 4 meses, no sé si llegará. No se sabe lo que va a pasar a medio año. No se sabe, si no se sabe lo que va a pasar en medio año, ¿cómo se va a saber lo que va a pasar dentro de un año? Que sí, se han hecho unos ensayos y unas personas, ¿cuándo? Hace 4 meses. Y bueno, pues al 95% de las personas que se la han puesto, parece ser que no cogían el coronavirus. El 5% restante quiere decir, ojo, que el 95% funciona, quiere decir que en el otro 5% no. O sea, que ten cuidado, que te pongan la vacuna puede ser tú uno del 5% y, vale, aparte de que no tengas smelitis, ni fiebre, ni efectos secundarios, que no te mueras, que no te dé fatiga y todas estas... A ver, que yo me he leído, he ido a la página del gobierno de España, Ministerio de Sanidad, me he bajado el PDF y he leído todas las cosas que seguro que la gente que está opinando Y hablando de la vacuna de Pfizer, ¿no se las ha leído? Bueno, la gente no piensa, pero ¿cómo va a leer? Y si lee una noticia, en el de ella era, la directora del centro de día informa que en su centro no se va a poner la vacuna y ya la tachan de antivacunas Dicen, no, vamos a ver, que informe que en su centro no se va a administrar, no quiere decir que la gente de allá no se la pongan. Igual toda la gente del centro de día se quiere vacunar. Y dice, vale, pues aquí no nos la ponen, pues vamos al centro de salud de al lado y ya está. Que voy a este bar, que este bar no sirve Riberas del Duero. Pues, oye, el bar de al lado sirve Riberas del Duero, yo voy a este bar, me tomo un Rioja y en el de al lado un Ribera del Duero, ya está. Libertad, como hay ahora médicos que dicen, no, mira, yo abortos no practico, o farmacéuticos que dicen que no te doy, no te vendo la píldora el día de después. Libertad de, todavía, que, hombre, tú tienes el derecho de tener acceso a ese, vale, pues vas al otro lado y que te lo dispensan. Bueno, me centro en el tema. La sexta, expertos, médicos, el del Ramón y el Cajal, el otro, no saben lo que va a pasar en un año y de hecho se baraja la posibilidad, se está hablando, decían que puede que haya que dar dosis de reesfuerzo cada dos años o tres años, o incluso que haya que vacunar para el coronavirus, la vacuna que se está dando todos los años como se está dando con la vacuna de la gripe. Porque puede que la inmunización ahora la consigamos durante cuatro, cinco, seis o doce meses. Ya veremos, a ver, cuando lleguemos doce meses, a ver si la gente, lo que pasa es que aquí, ¿quién va a ser el ensayo? Como no han pasado doce meses de ensayos en voluntarios porque corrió urgencia, esto se ha probado por urgencia. Porque hay una pandemia global, o dicen, y entonces dicen, pues, o morimos o nos vacunamos. Pues nos vacunamos. Y entonces, ¿quiénes son los cobayas? Pues toda la gente. Somos todos cobayas. Por eso, de hecho, se nos va a hacer una ficha personal y un seguimiento de cada caso. Porque nadie sabe, nadie te puede asegurar qué va a pasar a largo plazo. Yo le he dicho, me acuerdo, en el debate, y si encuentro el enlace del vídeo, os lo pondré por aquí, o por aquí, siempre me pierdo, le debatí a Elisa Benin, y le puse el ejemplo de la talidomida. La talidomida era un medicamento que en sus años se probó. Se probó y se ensayó. Y se... una vez pasó todas las pruebas, se vio que no tenía efectos secundarios. Y entonces, luego, después de años de investigaciones, estoy hablando de años de investigaciones, no de meses, de años de investigaciones, se empezó a comercializar, como muchos otros medicamentos. Años de investigaciones, ensayos, pruebas con voluntarios, primero con ánimos, luego con voluntarios, y luego de que pasaron años, que no ha pasado con la vacuna, se empezó a administrarlo. Y años después de administrarlo, que por cierto, la talidomida, muy buena, y no mostraba efectos secundarios de las mujeres, se las administraba para las noces del embarazo, y de hecho es un medicamento autorizado, y no sé si leí ayer en Wikipedia, profundizando, que se da para la lepra o para otra cosa en África, o sea, que se sigue utilizando para otros. ¿Qué pasó con la talidomida? Que años después, estoy hablando de años, años primero de ensayos, años de pruebas, años de eso qué, años de comercialización, años de comercialización, se notó, se empezó a ver que niños aparecían con malformaciones. Y entonces se averiguó, no sé, diciendo, oye, pues nacen con malformaciones, nacen con malformaciones, ¿cuántos nacen? Oye, muchos. Y entonces se dijo, pues mira, a esta mujer, a la madre de este chaval que nace con una malformación, se la administraba, talidomida. Y entonces, años de investigación, se averiguó que los efectos secundarios, en el feto que tenía la talidomida. Y se prohibió, oye, un montón de escándalo. Igual que esto, muchos medicamentos. Se aprueban, pasan las fases de ensayos, y luego se descubre que dan un efecto secundario adverso, yo qué sé. En la vacuna, de momento no se sabe nada, porque todavía no ha pasado tiempo ni años. Y van a ensayar, y seguramente dicen que nos van a hacer un seguimiento a cada una de las personas que se le administra la vacuna, pues para ver, igual dentro de tres o cuatro años, empezamos a averiguar si hay algún efecto secundario, pues esta, oye, da un efecto secundario adverso y muere gente, o desarrolla un tumor, o desarrolla una malformación, o desarrolla algo, pero igual pasan cuatro años, hasta que alguien desarrolle algo, y vete a saber qué años, hasta que se averigüe, que se asocia a eso. Es que esto no lo podemos saber. A ver, que no es que ellos sean antivacunas, es que estoy explicando algo obvio, que bueno, es una cosa de emergencia, y se va a probar, y se va a hacer un ensayo, lo que pasa es que no se va a hacer el ensayo en voluntarios, que ya se ha hecho en teoría unos meses, sino en la población en general. Y vamos a ser los cuballos humanos, pues la población. Que sí, que se sale todo bien, pues muy bien, pero dicho es que hasta los propios expertos dudan. De hecho, cuando ayer decían a la sexta que igual hay que poner una dosis cada año, o sea, es que no saben si la inmunidad está adquirida en este trato por ciento de los voluntarios, ¿cuántos meses dura? También al principio se creía que la gente que pasaba del coronavirus no lo volvía a poder contraer, pero sin embargo las cepas mutan, y hay gente que se ha reinfectado, decía Julia Otero en su programa, como ella es muy científica y sabe mucho, en la primera vez que entrevistó a uno que le había pasado, oye, que no te imagines, no te discrimines, que tú ya no lo vas a pasar y ya tienes defensas, y mira, luego ha habido gente, o sea, no te las des como mucha gente, y yo no estoy criticando a Julia, ni a Lisa Benny, pero hablan de algo que no saben, es como yo, yo no puedo hablar de algo que no sé, yo dejo aquí las diferentes hipótesis, que lo que se intenta, a ver, lo que se intenta crear es una inmunidad del grupo, para que el virus, que está por ahí expandido, porque alguien no cerró las fronteras, llámese Sánchez, y dejó propagarse el virus por toda España, y luego no hizo PCR, como hicieron en Buhán, que por eso están bailando, están bailando de noche vieja, y sin mascarilla, pues allí se, una vez controlaron el virus en una ciudad, hicieron PCRs a todo el mundo, que en España no se han hecho, y vieron quién tenía el virus, y en España, como no lo sabemos, pues el que tenía el virus, lo volvió a difundir, segunda oleada, y como no se han hecho PCRs, y no te dejan de hacer el test, entonces, tercera oleada, cuarta oleada, quinta oleada, y bueno, hasta que diezmemos la población, yo que sé, o aparte una mutación, que no se acaba ahí con todos, pero como tenemos estos gobernantes tan imbéciles, pues, bueno, acabo, que yo no soy antivacunas, de hecho, a la gente que plantea una duda, ahora, o que se le ocurre, a ver, a la gente que se le ocurre pensar, la llaman antivacunas, como a la gente no sé qué, la llaman antisistema, tú eres anti, entonces eres anti, eres malo, no, tú eres una persona que, vale, queremos una inmunidad de grupo, sí, queremos recuperar la normalidad, sí, lo vamos a lograr, no, porque incluso vacunados, vas a tener que mantener la distancia de dos metros, que no la mantiene nadie, que he visto colas en Bilbao, no sé qué, salían las esta noche, la gente ha pilotonado por las calles, dos metros, por favor, dos metros, no contacto social, y mascarilla, que la vamos a tener que seguir llevando, que te vacunes, no te exime de, y a ver si dentro de un año, pues parece ser, que el virus no ha montado lo suficiente, que ya, por cierto, Pedro Sánchez dejó que vinieran, 70.000, 90.000, españoles, que trabajan, o estudian en Inglaterra, para traer el virus en España, y contagiar la nueva cepa, que se propaga más, o sea, que a ver si, dentro de unos días, pues ya no, está toda España contagiada, y ya, a ver qué hacemos, no, tú mantén la distancia social, usa la mascarilla, donde haya gente, pero mantén los dos metros, la mascarilla no exime, de los metros, y no hables con personas, por el virus, pero bueno, si mantienes el contacto social, lo que tendría que decir, no mantengas contacto social, con nadie, no te acerques, no toques a las personas, no estés cerca, de ninguna otra persona, durante X, pero claro, la gente se volvería loca, porque no son autistas, los autistas, llevamos bien esto, de no tener el contacto social, pero la gente normal, no, bueno, yo espero que funcione la vacuna, y que volvamos a la normalidad previa, pero, una cosa, lo que yo espero, y deseo, y lo deseamos todo el mundo, y otra, es a ver, cómo va funcionando, y evolucionando, lo de la vacuna, que también, mira, aquí hay la aplicación, el radar COVID, también en teoría, iba a funcionar súper bien, y luego no ha servido para nada, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!